de nuevo te traigo es libre 2021 y es que como bien sabes cuando participé en este evento impartí una charla sobre entornos altamente productivos además del taller sobre desarrollo de aplicaciones nativas en javascript la cuestión es que una de las partes importantes de esto de los entornos de trabajo altamente productivos o los escritorios altamente productivos es que tienen su ventaja y su inconveniente la ventaja como comentaba en la propia charla es que pues están perfectamente adaptadas a tus necesidades con lo cual tu productividad va a ser mucho mayor sin embargo tienen un inconveniente y es que tienes que configurarlo y personalizarlo hasta límites insospechados evidentemente vas a tener cosas que te sobren y otras que inicialmente te pueden faltar pero aunque te falten esto no es problema porque poco a poco las puedes ir incorporando una de estas cosas que por lo menos yo echaba de menos en el escritorio bspwm en el escritorio en el tailing window manager es básicamente el wifi y el bluetooth si a mí aparecía exactamente la conexión de wifi que tenía pero no me daba la posibilidad o no tenía la posibilidad de conectarme a cualquier red wifi sino que esto lo tenía que hacer desde el terminal y luego por otro lado también tenía la misma configuración o la misma la misma cuestión con el tema del bluetooth el bluetooth pues tampoco lo tenía disponible en la barra de herramientas en polibar que es la barra de herramientas que quiere utilizar o que estoy utilizando sin embargo como bien sabes hace algunos días o hace algunas semanas o algunos meses dependiendo de cuando escuches el audio escribir unos artículos referente a precisamente esto cómo gestionar tanto el bluetooth como el wifi directamente desde el terminal y esto me dio plía a crear unos scripts para poder configurarlo y de esto te voy a hablar en el podcast de hoy soy lorenzo y esto es atareado.es este es el episodio número 297 un podcast sobre linux y open source aquí encontrarás desde cómo disfrutar al máximo de tu entorno de escritorio linux hasta cómo montar un servidor web un proxy in person una base de datos o cualquier servicio que puedas imaginar ya sea una raspberry en un 9ps o en cualquier servidor vamos cualquier cosa que quieras hacer con linux seguro seguro que la encontrarás aquí bueno vamos aquí vamos directos a tu rol y te quiero hablar sobre esto de los entornos de escritorio altamente productivos lo cierto es que al final pues esto de los entornos de escritorio altamente productivos que te puede resultar un poco rimbombante lo cierto es que es así a mí por lo menos me ha cambiado considerablemente mi forma de trabajar y no solamente mi forma de trabajar sino lo más importante mi productividad me han hecho ser mucho más productivo pero no solamente desde el punto de vista de la facilidad en la que me manejo en un entorno de escritorio como puede ser un tal link window manager sino también en profundizar en el conocimiento del sistema en buscar determinadas herramientas o determinadas características que por defecto no vienen por ejemplo si tú en un momento determinado has pensado en aprender un lenguaje de programación o simplemente o tienes interés en aprender a manejar una sell como vas pues utilizar un tal link window manager es una opción una posibilidad que te va a abrir mucho la vista que te va a abrir mucho más que la vista el conocimiento te va a dar una apertura de mente brutal y te va a dar una apertura de mente brutal porque vas a tener que enfrentarte a dar una solución a cada uno de los problemas que te vayas encontrando por ejemplo en mi caso como te decía en la introducción ha sido por un lado la conexión de wifi y por otro lado la conexión de bluetooth y cómo darle solución a esto y aquí un poco es a lo mejor la como te diría yo una una selección que puedes hacer entre los diferentes tal link window manager que quieras utilizar es decir si en un momento determinado quieres aprender vas a lo mejor un tal link window manager como puede ser bspwm o i3 o swipe te va a venir perfecto porque vas a poder conocer o vas a poder ir trabajando sobre vas para personalizar ese entorno de escritorio por otro lado si lo que quieres es aprender python pues otra solución sería utilizar qtile que ya también he hablado en algún episodio del podcast aquí pero vaya sea como fuere tienes ahí esas opciones tienes esas posibilidades es cierto que en otros entornos de escritorio como puede ser nome shell o como puede ser kd plasma también puedes hacer este tipo de cosas pero dependiendo de la integración que tengan con esos lenguajes de programación te va a costar un poco más o te va a costar un poco menos sea como sea no debes de dejar de lado o no debes apartar de tu mente la opción o la posibilidad de por lo menos probar o ver qué opciones te ofrecen esto de los tal link window manager y si se adaptan a tus necesidades yo creo que en un podcast anterior ya te comenté que vaya no sólo es un un entorno preparado para es para como te digo yo para desarrolladores no está pensado únicamente en desarrolladores o en administradores de sistemas yo creo que va mucho más allá cualquier por ejemplo un escritor pues una herramienta como esta le va a venir perfecto evidentemente tiene una barrera de entrada importante y es el tema de no conocer exactamente pues el entorno de escritorio por un lado y no conocer un lenguaje de programación para gestionar adaptar o modificar el entorno de escritorio sus necesidades sin embargo existen ya tal link window manager como pueden ser regoliz que vienen perfectamente bueno regoliz no es un tal link window manager ahí te engañado débilmente regoliz al final creo que utiliza i3 pero es una distribución que viene ya preparada y no tienes que hacer absolutamente nada pero no solamente esto también existen pequeños scripts que te permiten de una manera relativamente sencillo configurar un i3 o un i3 gaps o un swine de golpe para empezar a trabajar con él pero no solamente se trata de esto no solamente se trata de los tal link window manager que últimamente estoy un poco pesado con esto olvídate si no quieres utilizar un tal link window manager olvídate por completo pero piensa en todas las otras herramientas que vienen alrededor de un tal link window manager que en alguna ocasión te comentado como puede ser por ejemplo el lanzador actualmente o desde hace ya algún tiempo vaya desde hace un año o más de un año diría yo yo creo que tirando ya a los tres años estoy utilizando rofi como lanzador rofi es un lanzador muy sencillo es algo derivado de de menú creo que recordar o una cosa así que te permite hacer muchísimas cosas además de utilizarlo como lanzador también lo puedes utilizar para seleccionar opciones para por ejemplo seleccionar en qué tipo de cómo se llama qué tipo de bluetooth o qué bluetooth quieres conectar oa qué wifi a qué wifi te quieres conectar esto se puede hacer con rofi evidentemente lo puedes hacer con otras opciones para ello hice un tutorial hace ya algunos meses referente a diálogos para scripts que te permitía en diferentes lenguajes de programación y en diferentes con diferentes frameworks crear tus propios diálogos diálogos para tus scripts de manera que no fuera necesario en ningún momento recurrir al terminal sino que directamente lanzando el script saliera un cuadro de diálogo en el que te preguntara aquellas cosas que pues necesitas por ejemplo si lo que quieres es cambiar de wifi pues darte las opciones de todos los wifi que hay disponibles para que tú elijas el que más se adapte a tus necesidades o mejor dicho al que te puedas conectar en este sentido como ves pues tienes además de todo lo que es el tip tiling window manager tienes el lanzador de aplicaciones para aquellos que están acostumbrados por ejemplo a los menús si estás acostumbrado al menú al típico menú de windows al típico menú que siempre aparece por ejemplo en cada plasma del botón de inicio pues el menú el menú perdón rofi los lanzadores cualquier lanzador tiene las ventajas de que no tienes que ir recorriendo todo vaya todo lo que es el menú no tienes que ir con el ratón recorriendo todas las partes del menú que puede ser un menú relativamente sencillo o puede ser un menú muy complejo un menú con varios submenús o con varios niveles de submenús con lo cual llegar hasta el punto al que quieres llegar pues a lo mejor se convierte en una en una tarea si no pesada si al menos tediosa con los lanzadores es mucho más sencillo simplemente te tienes que acordar de la aplicación que quieres iniciar escribir algunas letras de esa aplicación y lanzarla evidentemente y esto lo tienes claro esto es mucho más rápido siempre va a ser mucho más rápido que ir moviendo el ratón y al final siempre utilizamos las mismas aplicaciones siempre o sea raramente te vas a ir a una aplicación que no utilices de forma habitual normalmente pues utilizas un editor de textos una hoja de cálculo si a lo mejor juegas algún juego tu navegador preferido y cuatro cosas más con lo cual siempre lo tienes por la mano normalmente todos estos lanzadores además tienen la ventaja de que ordenan por uso cuanto más utilizas una aplicación más en la parte superior está con lo cual más rápido vas a llegar a ella en fin que como ves esto de los lanzadores tiene su aquel además rofi tiene otra de las ventajas frente a otros lanzadores es que no solamente te permite lanzar aplicaciones sino además te permite cambiar entre diferentes aplicaciones en lugar de utilizar alt tab utilizas directamente rofi para cambiar de aplicaciones y no solamente esto también puedes lanzar tus sesiones ssh directamente de rofi supongo que otros lanzadores tendrán pues utilidades o opciones similares pero esta es una cuestión que deberías de plantear desde el principio quiero decir no solamente utilizar rofi sino utilizar aquel lanzador que mejor se adapte a tus necesidades pero sin lugar a dudas utilizar un lanzador vas a ver que vas a ser mucho más productivo respecto al tema del wifi y cómo gestionar el wifi directamente desde el terminal bueno aquí como te decía hace relativamente poco por lo menos poco desde que he publicado este podcast escribí un artículo sobre cómo gestionar la wifi o la wifi desde la terminal para ello hay una herramienta que te permite hacer todo este tipo de operaciones de una manera bastante sencilla creo recordar también que he publicado un vídeo en youtube hablándote sobre esto las ventajas de utilizar un gestor de wifi directamente desde la terminal van mucho más allá de simplemente conectarte quiero decir no solo se trata de conectarte no solamente se trata de ir a la wifi sino que además se trata de poder monitorizarla poder monitorizarla y en base a determinadas condiciones en base a determinados eventos o a determinadas circunstancias por realizar determinadas acciones más o menos es lo que sueles hacer cuando utilizas tu móvil android o tu móvil con el sistema operativo que estés utilizando que puedes en función de determinadas circunstancias adaptar o seleccionar una wifi o abrir wire guard o una cosa por el estilo en este caso pues más o menos también te digo lo mismo aquí tienes la opción de que en función de la red en la que estés conectada o conectado puedes levantar tu wire guard de manera que siempre estás protegido esto es una opción que tienes siempre de la mano y es relativamente sencillo yo actualmente como expliqué recientemente pues la cuestión es que siempre 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 estoy conectado desde el ordenador de mi equipo desde mi equipo cuando me conecto a la red fuera de casa siempre estoy conectado vía wire guard salvo cuando estoy en algún sitio conocido donde utilizo otra configuración de wire guard pero con esto con esto que te estoy comentando pues lo podrías obviar por completo podrías simplemente con un script en base o en el lenguaje que tú quieras hacer la configuración de manera sencilla igualmente y de la misma manera también tienes el tema del bluetooth actualmente yo lo que he hecho ha sido hacer un sencillo script que se integra perfectamente con la barra de tareas con polibar y lo que me permite es por un lado ver si tengo el bluetooth activado si mi unidad del ordenador de mi equipo está el bluetooth activado y en caso de que esté activado puedo desactivarlo y al revés si está desactivado puedo activarlo pero con una ventaja respecto al tema de la activación cuando veo que mi equipo cuando conecto el bluetooth puedo decir que se empareje que se empareje no que se conecte a todos los equipos bluetooth que tenga registrados o incluso le podría pasar una lista esto no lo hago ahora mismo le podría pasar una lista para que él mire de esa lista los que están disponibles y en su caso conectarse yo ahora lo hago a capón yo todos los equipos que tienen parejados actualmente todos los equipos que tienen parejados actualmente mi ordenador él mira si hay alguno disponible e inmediatamente se conecta y al final es una ventaja en las notas del podcast he dejado tanto el script que utilizo para la conexión wifi como para la conexión bluetooth de manera que lo puedas adaptar y personalizar a tus necesidades ya sea como te digo que estés utilizando un tiling window manager ya sea que estés utilizando polibar o para lo que tú consideres porque aquí viene una parte importante y es lo que te quiero comentar la imaginación al poder ya te habrás dado cuenta que esto que te acabo de contar no es más que la punta del iceberg nada más que la punta de todas las posibilidades y de todas las opciones que tienes al alcance de tus manos ya con nmcli o con bluetooth control puedes automatizar cualquier proceso que se te pase por la cabeza simplemente con decirle dónde estás simplemente con decirle en qué a qué wifi estás conectado puedes por ejemplo hacer operaciones tan sencillas y tan interesantes como desactivar el bluetooth o activar el bluetooth o activar el wire guard como te acabo de decir todo esto todo esto es carne de cañón de scripting es la mejor manera como te he dicho un poco en la introducción del podcast de aprender a hacer script de buscar un script que realmente te resuelva una un problema o que te mejor que resolver un problema te dé una comodidad todo esto lo vas a tener de la mano y va a ser increíblemente brutal las opciones que tienes son increíbles aparte de esto aparte de lo que te he comentado hasta ahora también como te puedes hacer una idea también he tenido mis pequeños problemas e inconvenientes tanto como con la entrada de audio como con la salida de audio al final todo esto del audio en el caso de gene linux pues es un poco problemático es un poco hay muchos elementos muchas teclas perfectamente adaptado lo que estoy contando muchas teclas que tocar que si tienes salsa que si tienes pulse audio que si tienes jack que ahora los los nuevos que han salido en fin tienes una amalgama de opciones y cada uno pues cada uno tiene sus teclas que tocar como te decía anteriormente yo actualmente también lo que he hecho ha sido un script aunque lo tocaré en un podcast posterior que me permite por un lado seleccionar el dispositivo que quiero para escuchar y el dispositivo que quiero para grabar el micro esto lo estoy intentando pulir lo estoy intentando dejar lo mejor posible para que vaya para que sea lo más explotable posible para que sea lo más sencillo de utilizar en este sentido tanto con los scripts anteriores tanto con el script para la wifi como el script para el bluetooth como el script para el audio lo que hago actualmente es integrarlos todos con rofi de manera que con un atajo de teclado lanzo rofi y el me permite o me muestra las opciones que tengo para seleccionar cualquier cosa quiero decir en el caso de la wifi puedo seleccionar a que red me quiero conectar utilizando rofi en el caso del bluetooth puedo seleccionar si lo quiero habilitar o no lo quiero habilitar y en su caso podría seleccionar que dispositivos quiero conectarme o si me quiero conectar alguno en concreto y en el caso del bluetooth digo perdón y en el caso del audio como te estaba diciendo ahora mismo puedo seleccionar tanto los entradas como las salidas y todo ello todo lo que te acabo de decir todo esto lo tengo encadenado con rofi igual que lo tengo encadenado con rofi y está todo implementado en bass lo podría haber encadenado todo con python y con gtk plus que me permite pues crear cuadros de diálogos mucho más atractivos y sobre todo mejor integrados con el entorno de escritorio lo cual te da todas las posibilidades que te puedas imaginar en fin que como te he comentado anteriormente imaginación al poder ya tardas en crear tus propios scripts para personalizar y adaptar tu escritorio a lo mejor de lo mejor y esto es un poco lo que te quería contar mis aventuras y desventuras en este caso con el wifi con el bluetooth con el audio y como lo tengo o como lo estoy integrando todo para conseguir un entorno de escritorio altamente productivo como el que estoy empleando ahora mismo y poco más que contarte simplemente espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y si puedes pues te agradecería una valoración ya sea en ibox o en abel podcast para dar a conocer este proyecto y para que este proyecto llegue a más gente y más gente lo pueda disfrutar te he dejado un enlace en las notas del podcast para que me puedas ayudar con esto de la valoración recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales donde puedes disfrutar donde puedes disfrutar de maravillosos y fantásticos podcasts puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales y por último y como te digo siempre recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con linux con el wifi, con el bluetooth, con bass, con python y con todo lo que te acabo de contar mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo jueves y nos vemos en el próximo jueves